Los más coquetos ¿Con la gente o conmigo? Con todo el mundo Suso O aquí Bueno, no sabría decirte porque no me fijo en eso ¿La más coqueta? Te podría decir que Liz Liz es algo coqueta Y Génesis también Más coqueta, definitivamente Lizeth Creo que es la más coqueta del grupo Coquetos, Liz es bastante coqueta Terry es bastante coqueta Y yo